de sustituirte Te amo para los que no lo conocen es el productor acá de este programa y tiene un dolorcito ahí en el hombro no sabemos todavía qué fue lo que causó Fuera el terapista también ya en Carlos No me atrevo no me atrevo no me atrevo la verdad pero no sabemos qué fue lo que causó el dolor del hombro derecho de Luis pero bueno Al buen entendedor pocas palabras No hay falta de cancelarse la entrevista Ya, ya Oye, ya en Carlos desde temprano están alborotadas tus fanáticas así que mándales un saludo todos los fanclubs que tienes a través del Twitter y el Facebook y demás A todos los fanclubs y es lo que me encanta de este programa porque tengo la oportunidad de saludar a los fanclubs no solamente de Estados Unidos sino de muchas partes del mundo porque el programa lo escucha todo el mundo y les quiero decir que los amo a todos gracias por el apoyo y los que están aquí en Miami 3 de diciembre este sábado nos vemos en el concierto en el FIOMO en el Jacky Gilles Y tengo entendido que este concierto la particularidad que tiene es que está dividido en tres partes Sí bueno el concierto está dividido en tres partes la primera parte es regresando al pasado o sea devolviéndonos en el tiempo vamos a tomar un viaje hacia hacia la gira la primera gira en cuanto a imágenes pero ¿cuán atrás vas a regresar? porque tú estás cantando desde que eras niño bueno no 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 tanto no tanto no tanto no tan atrás cuando digo atrás es el primer disco de Búscame donde se van a escuchar canciones del primer disco y se van a ver imágenes también de imágenes que la verdad nunca se han visto en cuanto a el behind the scenes y todo de la primera gira o sea que van a tener pantallas en el escenario no no de todo ¿cuántos te acompañan en el escenario? bueno somos nuestro equipo consiste de como veintipico treinta personas en cuanto a músicos somos como quince músicos o sea que es un sonido bastante grande no 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 si si es el primer concierto de la gira y estamos yendo con todo con todo nos estamos lanzando bueno acabas de presentarte con mucho éxito allá en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México que es una tremenda vitrina si 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 el Auditorio Nacional fue increíble porque uno siempre dice yo sueño con el día de poder cantar no sé Viña del Mar Chile Altos de Chabón Auditorio Nacional Auditorio Nacional son como los grandes escenarios exactamente y poder estar ahí diez mil personas repleto total alternamos con Camila y fue una experiencia increíble de verdad que sí que bueno que bueno bueno este sábado ya lo saben y en Carlos en el escenario del Fillmore la primera parte va a ser regresando al pasado la segunda parte va a ser al futuro al futuro y hacia el futuro donde van a haber colaboraciones con otros artistas canciones que le estamos haciendo a otros artistas que nunca antes se han escuchado estas canciones pero la van a poder escuchar ahí esa noche que bueno y el tercer segmento es lo más importante que es el presente el ahora y son las canciones de Un Nuevo Día de Un Nuevo Día que es la producción actual canciones quizás como esta ¿verdad? exactamente van a haber sorpresas en el show me imagino van a haber muchas sorpresas en el show y mucho baile también mucho baile música hay un poco de todo música romántica mucho baile mucha diversión vamos a pasar bien mira mi amor te pido un favor regálame este baile sana mi dolor oye princesa escucha lo que digo sigue, sigue, sigue te lo pido baila el catapit la pasamos la pasamos muy bien no de verdad este sábado estoy emocionadísimo porque van a haber muchas sorpresas y no solamente en cuanto a música también el público va a tener mucho que ver vamos a hacer un show interactivo pero muy demasiado interactivo yo me atrevo a decir que no existe un show tan interactivo como este te estoy hablando van a haber cámaras en vivo proyectando la audiencia en la pantalla y vamos a meternos con la gente y vamos a involucrarlos muchísimo en el show queremos que sea algo como en casa en familia y queremos reírnos queremos pasarla bien queremos pasarla bien que bueno va a estar Miguel Baroni Miguel Baroni ah Miguel Baroni va a estar también Miguel Baroni va a estar en el primer concierto que yo hice la primera gira él estuvo pero apareció así de la nada y fue algo más improvisado pero en este concierto de verdad lo van a ver haciendo algo que creo que nunca lo han visto hacer y algo algo toca creo que toca los timbales si no estoy mal si 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 yo lo he visto no no que toca muy bien los instrumentos él toca muy bien eso lo dirá eso lo dirá Katherine yo no me atrevo pero él es no de verdad muy amante de la música oye Jen Carlos y esto es otro tema la última vez que estuviste acá me hablaste algo de Haití de los niños y que te estabas muy involucrado con eso por fin fuiste a Haití o estás por ir todavía estoy por ir voy a Haití terminando el concierto tenemos un bueno firmé con el IRC el International Rescue Committee ajá el Comité Internacional de Rescate y tienen campos de refugiados en más de 40 países y el trabajo entre ellos Haití exactamente el trabajo que estamos haciendo con ellos y visitando estos países y estos lugares para decir presente básicamente lo que hacemos es vamos a estos campos hablamos con la juventud hablamos con las personas que están necesitadas y si tienen que huir de su país y venir a Estados Unidos por problemas políticos problemas de seguridad lo establecemos en la sociedad de acá le damos lo educamos le damos comida le damos hogar le buscamos todo para establecerlo en la sociedad de acá y me encanta el trabajo que estamos haciendo con ellos por eso estamos yendo a Haití a hablar con la gente en los campos a ver cómo está la situación allá si ha mejorado algo y a ver quién nos podemos traer para acá a quién nos podemos traer para acá qué bueno qué bonita labor te felicito oye hay otra canción acá en el disco que me llamó muchísimo la atención la última vez que es la el dúo que haces con Gilberto Santa Rosa con Gilberto la de dos amigos la de dos amigos esa canción está hermosa esa canción la vas a hacer el sábado bueno pues si tú me dices que la hay yo la hago no no yo tú la haría no sé si llegará Gilbertito llegará otro amigo musical o vamos a ver qué tipo de sorpresa nos prepara con el tema pero es una canción hermosa una canción muy digna gracias definitivamente y también incluida la producción Un Nuevo Día aún quedan algunos boletos ¿verdad? para el show el sábado yo creo que sí en take a master take a master.com en el 1-800-745-3000 ustedes llamen a ver si queda algo seguro necesito conversar junto a Gilbertito Santa Rosa recuerden el concierto es el sábado en el Fillmore Jackie Gleason vamos a volver con él enseguida aquí en su emisora favorita todo el mundo se desita el sábado contigo ¿no se puede alargar el programa un poquito más? bueno ya ya de por sí estamos en 5 minutos no tenemos a Betty Pino ya tocando a la puerta la quiero mucho agradecerles a ustedes como siempre me siento en casa en familia acá y gracias por apoyarme siempre y a todo el equipo que está acá Al Zamora a todo el equipo todo el equipo Javiercito todos aquí están haciendo un gran trabajo y el sábado 3 de diciembre a toda mi gente en Miami aquí inicia la gira de un nuevo día muchas sorpresas y la vamos a pasar bien feliz navidad feliz año nuevo los quiero un montón que la pasen en familia que la pasen en unión y nos vemos el sábado si Dios quiere si Dios quiere así será en el Fillmore Jackie Gleason de la playa recuerden revisen si no tienen las entradas todavía quizás quedan algunas en ticketmaster.com o llamando al 1-800-745-3000 además Jen Carlos ha sido muy amable nos ha traído algunas entradas y también CDs de un nuevo día para regalar durante la caravana el sábado en la mañana y al mediodía y en la tarde así que quien sabe si se ganan algunas entradas y pueden estar contigo también el sábado en la noche y me parece increíble lo que están haciendo en la caravana y lo que están haciendo de verdad me parece fabuloso así que me encanta poder estar ahí de una forma u otra y el sábado nos vemos gracias por estar aquí Jen Carlos muchas cosas buenas más éxito que siga bien que se